y damas y gregas estamos con un vídeo de guerra y estamos aquí de regreso tenemos que atacar porque tengo sueño y porque tuve un día muy largo muy cansado y tengo sueño mucho sueño tanto sueño que me podría dormir qué es lo que quiero hacer vamos a poner este así este así y este con este así y vamos por él meterlo tenemos aquí algo chales perdimos el diamante pero bueno perdimos el diamante pero aquí tenemos el de sí y además mata el otro bueno era mejor dejar atajo de este lado mejor ay pinche mono no se muere hechiceros aguantan un chingo vamos a hacer este y hacer este y acomodar el verde aire que buen verde vamos a hacer este vamos de este lado así y así y hacer este de aquí muy bien vamos a matar este con este así porque ese huey le baja extra a los azules así así para hacer el rojo y cargar muy bien vamos a hacer este tal vez se cargue muy bien no no se cargó vamos a hacer este vamos a hacer este verdes sucos vamos a seguir cargando porque ocupamos ocupamos sangre para nuestros héroes porque ya saben cuando la sangre galopan vamos a hacer este vamos a hacer este yo creo que ya con este vamos así 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 ya se murió muy bien chales necesitamos y no hay quien este no tiene este tampoco la pregunta a ver si alguien reinicia ya regresamos volvemos bueno deja taco este porque ya en realidad no hay muchos ataques necesitamos ya reiniciar esto y creo que sería buena idea reiniciarlo y lo vamos a hacer con este este este, este y este, así muero así, porque ya hace falta uno y tenemos moraditos y no salieron moraditos, vamos a hacer ¿salía un diamante? vamos así ya vieron no salen morados, pero salen un chingo colores que no son tal vez no ayude vamos así bueno ya salió un diamante, es un poco tarde pero sin embargo diamante, vamos a hacer este para poderlo con este vamos a hacer este ni modo tal vez mueran varios estas flechas si son sadiconas vengas a tu madre wey bueno, vamos primero a hacer este así vamos a hacer este así vamos así vamos así vamos a hacer este azul acá de este lado hijo de maldita sea se murió se murió esto ayudó un poco vamos así vamos así así, así asado vamos así así asado porque sigue curándose ay, que la verdor en la ya perdimos vamos a hacer este y este así no está cabrón es que en realidad salieron un chingo de colores que no eran por mucho rato y pues ya un poco demasiado tarde para salir los colores que ocupamos ¿ves? no pues ya es que le tiramos corazón ¿a dónde vamos? así, así, así otro rápido rojo no hay rápido rojo ¿sabes qué? este equipo no este déjame pensar Charles, pues que no tengo ya colores ¿o qué pedo? vamos así así, así, así así y y así para ver si se cura métalo ahora sí salieron los morados ¿ya vieron? vamos a hacer esto no mames se pasa el juego mira que no mames aquí la canción aquí la canción romántica tal vez sea demasiado tarde no, pues es que está acabado no les baja nada a ver si no mames chinga tu madre el juego no mames no están saliendo nada ¿no? ¿qué pasa? vamos contra este vamos a hacer este es que estos son rápidos para los que no entienden ese dato mátalo está dando hambre hambre y sueño una mala combinación mira pero por qué le pega tanto lo que no entiendo así, así asado hijo 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 de tu madre mira está bien oscuro si se daño entonces toda la vitalidad potenciada de recibir ¿no? vamos a hacer esto vamos a hacer este así asado vamos a hacer este este y este así este vamos a hacer para el día de hoy así hago este tiro vamos otra vez contra este bueno pues vamos a hacer este 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 pues no sé qué hacer aquí creo que este este y este pues hay que intentar a ver qué sale me salieron los rojos eso que eso es bueno mira cálmate güey pero por qué se cura hija de tu madre vamos a hacer este así vamos a hacer este así bueno por lo menos ya no se va a curar así asado maldito como aguantan esos pinches esos pinches como se dicen vamos así dale hombre ahí no importa no se va a ser así 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 y fíjate que capaz de que me mata el equipo ese solo ese porque no me quieren salir los rojitos lo voy a dejar ahí pero por lo menos ya se va a morir finalmente finalmente hasta que se muere queda un tiro no pues me voy a esperar ok regresamos con el último tiro que es un tiro pues sin chiste porque tengo mucho sueño tengo mucho sueño me estoy quedando mimido ni modo ay que lute ya ves que se enojan todos cuando no atacas y pues ni modo preferible hacer esto a que se enojen con uno ni modo se acabó jeje amigo pues espero les haya gustado el video denle like a suscribir y nos vemos para otra gracias